Se celebró el festival de patinaje organizado por el club PowerSkate. El certamen se llevó a cabo en el Coliseo Benicio Echeverry, evento en el cual participaron equipos de los lugares aledaños a la Villa de Céspedes. La profesora de patinaje afirma que en la competencia hubo buena participación por todos los deportistas. Bien, estuvo muy bueno, hubo muy buena participación, deportistas y clubes, entonces pues pienso que estuvo bueno. Asegura Sandra Sabugal que los patinadores de Tuluá hicieron buena representación del municipio y también dice cuáles fueron los equipos que más medallas obtuvieron. Bueno, ganador como tal, todos eran ganadores porque era un festival, que subieron varias veces al podio, estuvo entre Andalucía, Buga y Tuluá. El club Tuluá sobre ruedas se destacó en casi todas las pruebas que le tocó afrontar en el campeonato. A nosotros nos fue muy bien, prácticamente en todas las categorías de seis años en adelante subieron al podio, haciendo primer puesto, segundo y tercer puesto. Ganamos con cinco deportistas trofeo porque premiaban a los cinco primeros, el primero ganaba trofeo y los otros cuatro deportistas cogían medalla. El festival contó con la presencia de más de 300 patinadores en competición por querer destacarse en cada prueba.